¡Fuerte el aplauso! Ustedes, hoy es viernes, ya es viernes, ya es viernes, sí, porque es un país que con esto toca de queda, los días como que han perdido su color, sí, como que ya tú no sabes cuándo viene, cuándo es sábado, lo oculto hay que hacerlo el domingo corriendo porque llega el toca de queda a las 12, pero lo siento, asunto aquel, lo siento, aunque sea temprano, siempre adoraremos al Dios Todopoderoso. Así que recuerda, hoy es viernes, estamos ya en la parte final de esta semana especial bajo el tema Fe vs. Fe, hoy cerramos con broche de oro, como decimos, con un gran invitado, quiero pedirle a Inequel que no hable mucho, a Jennifer no hable mucho. No, pero decide de ahora en adelante que solo tú puedes hablar, o sea, decídelo. Cuando, según la gente, eso la gente quiere en el final. Decide que nada más habla tú. El pueblo está pidiendo eso, incluso a mí la gente me comenta en las redes, yo creo como que nada más te hablo tú solo y el invitado. Debes de hacerte un programa. Adelante de que allí salga el mundo, rápidamente que nos vamos. Y eres feliz. Hello people, you've been the bendiciones, felices, complacidos de llegar a este cierre espectacular de esta semana que ha sido muy, muy edificante para todos nosotros y para ustedes. Supongo que también ha sido así, Fe vs. Fe. Hoy es el último día, pero no es el último día para que tú tengas la oportunidad de seguir viviendo la vida como todo un cristiano, Fe vs. Fe. No hay de otra, o es Fe o tiene Fe. Tú eres ponente, tú eres ponente. Señores, está con nosotros una persona. No, pero todavía, que no tengo que presentar. ¿Qué tú me dijiste? 10 segundos. Síganme en mis redes como y de Kelly, a través de Facebook, China, en Instagram. Bienvenidos. ¡Rogal! ¡Está yendo, seguido! Ahí está yo. ¡Dale, Jenny, Fernando, que nos vamos! Buenas tardes, gente linda. Qué bueno que pueden acompañarnos en este viernes 22 de enero del año 2021, que estamos cerrando una semana Fe vs. Fe vs. Fe. La verdad es que hemos tenido invitados súper especiales, invitados que nos han hablado sobre lo importante de la fe. Así que hoy continuamos con un pastor, señores, que le va a dar el broche de oro en este cierre de esta semana. Comparta esta transmisión. Avísale a todo el mundo que este programa ya inició y estamos hasta las 4 de... Adelante de que allí presenta el invitado. Recordela a todos que usted puede entrar ahora mismo a YouTube y buscar los programas que han pasado. Si usted quiere ver lo que dijo Kennedy en este espacio, búsquelo ahí. En mi mejor temporada radio ya estamos. Ahí nos consigue. Adelante de que allí presenta el invitado. Él necesita, él no necesita mucha presentación. Es el hombre, metralleta, la metralleta humana, pero que está, mira, conectada. Esa metralleta está conectada con lo de... Avanza, avanza, le queda todo mucho. Está con nosotros el pastor L.C. Lorenzo. Es una bendición estar con todos ustedes una vez más en este tan visto programa. Yo sé que hay una vasta audiencia que hoy va a ser edificada porque creo que estamos en una gran temporada, un gran tiempo donde Dios viene a alimentar lo que necesitamos hoy más que nunca, nuestra fe. Pastor, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de fe? Porque yo a veces creo que la fe se ha convertido como algo que la gente dice, tengo fe. Pero ¿qué es la fe de verdad? Mira, ciertamente hay muchos conceptos erróneos acerca de la fe. Incluso se está utilizando la fe para cosas que ya no es. La fe tiene como fin específico establecer una relación íntima con el Dios que nosotros nos creó y nos dio la vida. Es decir, la fe no existe para lo que la gente tiene, por lo regular, que es para transacciones. La fe es la esencia a través de la cual nosotros agradamos a Dios y lo de Dios es impartido a nuestra vida. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que decir en base a este tema. Y quiero que la gente tenga bien, pero bien definido, que la fe no existe para transacción, sino para relación. Por eso dice Efesios capítulo 3, que por la fe Cristo tiene que habitar entre nosotros. Porque Cristo es el camino que nos conecta directamente al Padre y no hay camino alterno. No hay otra vía. Por ejemplo, en el día de ayer había gente desperdiciando su fe, creyendo en dioses que son hechos con las manos. Es decir, la Biblia establece que no son dioses aquellos que son hechos con las manos. Hay personas que ayer estaban adorando una fotografía y estaban desperdiciando su fe. Ese no es un camino que nos lleva a Dios. Y quiero que esta nación, este pueblo, entienda que nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y Él no está en una fotografía, Él no está en un cuadro, Él está en el cielo. ¿Se puede utilizar la fe como una forma de tratar de manipular a Dios? No. No. Porque Dios no es manipulable. Ok. No hay forma de que tú manipules a Dios. Dios no sufre de los nervios. Dios no coge presión de gente. Los lloros, las láctimas, las presiones de los sistemas terrenales no mueven a Dios ni forzan a Dios para nada. Es decir, Dios no hay forma de manipularlo, ni siquiera con la fe. Es decir, la fe le es dada a los que tienen temor de Dios. Por eso hay mucha gente que tiene una fe fingida. El cual el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cuando validó la fe de él, que dijo que era una fe genuina, no fingida, la cual había recibido de su abuela y su mamá. Es decir, hay mucha gente que tiene una fe errónea, una fe dañada, una fe que no es conforme a la palabra de Dios. Mira, vamos a hacer una pausa, en breve retornamos, una breve pausa, breve, 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 breve. No se mueva. Recuerde que en este espacio los comerciales son parte de la producción nuestra. Así que no se mueva. En breve retornamos. Esto es Mi Mejor Temporada Radio Show, Santo Domingo, República Dominicana, por Cielo TV, una transmisión nítida, nítida, nítida. Pastor, cuénteme, suelte todo lo que trajo esta tarde. Mira, hablar de la fe es hablar del medio a través del cual nosotros agradamos a Dios. Toda la batalla que la gente tiene es para agradar a Dios. Entonces, no hay forma alguna de que usted pueda agradar a Dios si no tiene fe. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, no importa el problema que tenga, es necesario que le crea que le hay, porque él es galardonador de lo que le buscan. Entonces, estamos en enero y es un modo donde mucha gente empieza a orar. Pero orar sin fe es orar sin la esencia de lo que activa lo que tú vas a recibir de parte de Dios. Ahora bien, la fe tiene dos ingredientes muy importantes. Primero, la fe no ve. Entonces, mucha gente quiere ver. Y mucha gente no, a veces, desecha la fe. Si yo no veo, no creo. Y el que necesita ver para creer es un incrédulo. La fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Es un ingrediente aquí. Lo que espero y lo que no veo. ¿Cómo está alguien que ni ve y está esperando? ¿Cómo está? Entonces, esto es parte esencial de la fe. No ver. Nosotros siempre queremos ver lo que vamos a creer. Y te voy a decir algo. La idolatría tiene que ver con la religión de lo que se ve. Por eso hay gente que necesita ver lo que va a adorar. Exacto. Hay gente que tiene que ver el cuadro ante el cual se va a arrodillar. Esa fe es falsa. Y tú tengo que decirlo por estos medios. Porque hay mucha gente desperdiciando su fe en este tiempo. Porque los idólatras necesitan ver lo que van a creer. Necesitan ver lo que van a adorar. Por eso hay gente que se desplazó a un punto específico para ver el cuadro. Nosotros adoramos y creemos en lo que no vemos. Porque la fe no ve. La fe te permite creer, aceptar lo que está establecido por medio de lo dicho. ¿Y qué es lo dicho? La palabra de Dios. Por eso la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La noticia. ¿El oír qué? No, la palabra de Dios. Entonces, la debilidad de fe que existe en un creyente. Es la debilidad en la palabra. Porque la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Esto significa que cuando hay una persona que es débil en su fe. Es porque es débil en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora bien, Jesús hizo una pregunta. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga. Hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. No se equivocó, ¿no? Él nos dijo, hallará amor. Él nos dijo, si hallará amor, fe. Fe. Hay mucha gente que está negando la fe, Joel. Porque predica lo que no vive. Ay, ay. Él es un apóstata. Jesús está diciendo, encontrará personas que puedan vivir lo que están predicando. Una gente que habla mucha lengua, que fiel a los cultos, muy activos. Pero que en estos tiempos tú lo ves asustado en las redes. Ay, mi madre. ¿Es un cristiano a media o es un cristiano que verdaderamente no conoce la fe? Bueno, mira, la fe trae seguridad y trae confianza. Y la fe siempre recibe como bueno lo que pueda acontecer y no añade despropósito a nada de lo que le pueda acontecer. Hay personas que desde que se le presenta una crisis que viene a probar su fe, ellos automáticamente se desploman. Entonces, esa prueba es como el día del examen. Tú estás en la escuela, el profesor pasa el año entero durante la clase, pero hay un día que es el día del examen. Él no te va a hablar. Es el momento de tú llenar lo que tú aprendiste. La fe es probada a través de escenarios, circunstancias, dificultades, enfermedades, deudas, escasez, limitaciones. Donde Dios te pide en un momento hacer cosas sin los recursos. Como se lo pidió a Noé. Le dijo a Noé que hiciera un arca. No le entregó la chequera para que me lo cheque. Entonces, Noé aparece. Dame el presupuesto de esa arca, Noé. No, Noé aparece entre los héroes de la fe porque él tuvo que construir por lo que oyó. La fe no camina por lo que ve. Te voy a decir algo. La Biblia habla acerca de Isaac. Isaac en un tiempo de crisis, todo el mundo iba a Egipto porque era el lugar de bonanza. Isaac dice en la Biblia que no hizo lo que hizo todo el mundo. Todo el mundo en el momento malo quiere ir donde hay solución. Va donde hay bonanza. Por eso la gente emigra a lugares buscando alternativas. Me voy para Punta Cana. Ahí hay cosas buenas. Ahí hay cosas buenas. Siempre en el momento de la crisis busca un lugar donde ir. Donde él por su vista ve, identifica que hay bonanza. Isaac en el momento de la crisis, ¿qué hizo él? Oró. Y Dios lo envió al desierto. Y esto es una locura. Estoy en crisis. Dice que había hambre. Pero no hambre como la de ahora. Porque hay gente que tiene hambre. Dice que porque no ha desayunado. Pero la atreva a comer. Va a comer la hambre. Hambre que la gente se moría de hambre. Donde los padres veían morir sus hijos por hambre. Pues falta de dinero. Entonces Isaac, que era un hombre de fe, cuando está en medio de la crisis, ¿qué hace? Ora. Él no fue donde los demás fueron. Él oró. Y cuando oró, Dios le dijo, ve al desierto. Y en el desierto, ¿qué hizo? Dios le dijo, abre un pozo aquí. Y ese pozo tenía agua. Y Dios lo bendijo en el desierto. Era un hombre de fe. Hay personas que por no tener fe, ellos andan buscando donde está la bendición para ir. Pero el que tiene fe sabe que la bendición viene donde ellos están. No importa el lugar, no importa el momento, no importa la circunstancia donde tú estés. Si tú tienes fe, tú vas a agradar a Dios. Y tú vas a romper con el espíritu de víctima y de autoconmiseración que mucha gente tiene. ¿Se puede ser un buen cristiano, fiel en todo, pero tener una fe regular? No. Eso no existe. No. Porque lo que te lleva a ti a ser fiel es tu fe. Amén. Tu batalla es de fe. Y nadie puede acceder a todo lo provisto por Dios si no cree. La fe llega cuando tú aceptas al Señor, como lo aceptas, como tú reconoces. O la fe hay que sacarle filo cada día. Sí, sí. Hay niveles de fe. Sacarle músculo a la fe. Sí, hay niveles de fe. Ahí es. Que Kenia me dijo a mí que no había niveles, que eso no existe. Sí, hay niveles de fe. Porque no es lo mismo una gente que se convierte ahora, que no conoce prácticamente a Dios, que le empezó a servir, que el que ya está viviendo fe. No es lo mismo la fe mía como la fe. Ya veo como la fe leve. Una fe leve. Lo tuyo es lo más grande, siempre. No, siempre, así es. ¿Qué cosa? Hay niveles de fe. Es la Biblia que cada uno tiene que ministrar conforme a la medida de fe que le ha sido impartida. Te voy a decir algo. Así es. El pastor tiene un nivel de fe que no lo tiene el nuevo creyente. Exacto. Tú no puedes comparar la fe del pastor. No, no, no. Así es. Que la fe es un nuevo creyente. Y vive con la misma fe. La fe se va ejercitando, se va desarrollando, porque la fe es por el oír. Amén. Entonces, hay muchos cristianos que tienen un nivel de fe bajo, porque tienen un nivel de contacto pobre con las escrituras. Ay, 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 ay. Entonces, el pastor, hoy se predica un evangelio como que, por ejemplo, en estos tiempos se predica un evangelio, como que ese asunto de orar tanto, de ayudar tanto, de leer tanto a la Biblia, como que eso no es necesario. Como si yo estoy conectado con Dios, yo no tengo que orar, pero ¿cómo te conectas? Mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Dios a nosotros nos la puso muy fácil. Aquí todo se consigue orando. Amén. Es lo que los cristianos menos hacen. Amén. Cuando tú vas, tú estás como la abeja produciendo. La oración es la etapa de producción. Hay momentos que tú quieres orar de manera reactiva en el medio del lío. No, tú tienes que orar fuera del lío. Para cuando llegue el lío, tú tengas provisión en el medio de la crisis. Me duele el tablazo, vamos a orar. Mira, por ejemplo, enero, enero es un medio de oración. Donde la gente está orando, porque tú estás produciendo. Pero no era en diciembre. ¿No era en noviembre? No. ¿No? En enero sí. Estaba el doble de por medio. Dije que en diciembre casi nadie ora por el afán de vida que tiene. El doble, pastor. El resuelto que hace. Mira, te voy a decir que no hay gente que cuando tiene la provisión no ora. Ay, Dios mío. Hay gente que ora en escasez y eso es reacción. Jesús dijo, orar sin cesar, no importando tu condición. Joel, si tú dejas de orar, dejas de producir. Amén. Así es. La vida productiva de un creyente está cuando oran. Entonces, hay personas que no oran y oran solamente en el momento malo, en el momento de dificultad, en el día del problema. Y es una oración reactiva. Dios quiere una vida de oración. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca, haya. ¿Es correcto usted orar para que Dios aumente su fe? ¿O cuando usted ora así, le dice, Señor, méteme en problemas para probar mi fe? No, no, no. Escucha esto. Los discípulos le pidieron al Señor Jesús, aumentanos la fe. Amén. Aquí hay algo muy importante. No hay forma de que la fe se te aumente y tú no tienes contacto con la palabra. Ay, ay, ay. Jesús tenía tres años enseñando a los discípulos. Entonces le piden que de manera milagrosa, venga el super ungido, te ponga la mano y la fe se te aumente. No, la fe se te aumenta en el grado que tú día tras día tienes un contacto con la palabra. Porque la vía de que te aumenta ahí, que es por el oír. Por eso, Joel, tú tienes que oír mensajes bíblicos. Amén. Poner, como hoy el programa, para oír lo que está diciendo acerca de la palabra, para tú creerlo. Por ejemplo, tu oración tiene que estar alineada a la palabra. Sí, Señor. Porque tú no puedes apoyar tu oración en lo que dijo el periódico, en lo que dijo la noticia. Eso no te aumenta la fe. Por lo que yo no gusta más la profecía del profeta que la palabra. ¿Por qué no gusta más eso? Bueno, porque hay veces que la oración o la palabra del profeta es demagógica. Arrebata eso. La declaración, declarando. A lo que yo en un momento quiero oír. Pero la palabra de Dios va a establecer un diseño, un orden. Va a establecer el propósito de Dios para mi vida. El cual me va a alinear, me va a depurar. Por ejemplo, mira esto, Joel. La Biblia dice en el Salmo 37. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Veamos cómo dice delante. Deleítate. ¿Cómo es que es deleitarse? Deleitarte significa tú encontrar contentamiento. Deleite en la palabra. Hay personas que tienen contentamiento en un juego de dominó. Hay gente que duran dos horas jugando dominó, discuten, pelean, ajedrez. Y tienen un contentamiento tres horas en Netflix. ¿Viste una serie? Eso es bueno, yo la veo. Sí, claro. Eso es bueno, pero no tienen contentamiento en la palabra. Yo dice, deleítate en Jehová, y yo te voy a depurar tu corazón. Para que luego tu corazón depurado acceda a lo que yo te quiero dar y esté alineado a mi voluntad. Wow. Señores, vamos a una pausa. Porque esto está muy fuerte. Hay muchas preguntas. Mire, recuerda que tenemos un teléfono aquí. Que usted puede llamarnos. Un pastor, un miembro, quien quiera llamarnos. Puede llamarnos. Ahí en pantalla van a poner los teléfonos. 809-263-9898. Usted puede llamarnos. Te sacamos al aire. Deje tu comentario, tu pregunta. El pastor que está con nosotros en esta tarde. Y también estamos en vivo por Facebook. Deja ahí su comentario. Pero vamos a leerlo. Recuerde también, suscríbase ahora a nuestro canal de YouTube. Búsquenos así como Mejor Temporada Radio. Y recuerde, usted puede una forma de bendecir este programa. Es usted anunciando su producto con nosotros. Si usted tiene una empresa, anuncie ese Mejor Temporada. Mire eso que está ahí, mire. Eso que usted ve ahí tan lindo. Ahí podemos poner el logo suyo. De su empresa. O la cara suya. Tengo un especial. Es muy bueno para usted solamente poner su logo. Esa publicidad llega muchísimo. Sí. En las películas salen publicidad que nadie la anuncia. Y se vende muchísimo. Llámenos. 809-474-4004. Pastor. ¿Por qué es tan difícil practicar la fe? ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, porque la fe es conforme a la palabra de Dios. Y nosotros queremos vivir conforme a todo, menos la palabra. Y ahí va a ser el problema. Dios le dijo a Josué. No sea parte de tu boca este libro de la ley. Sino de día y de noche meditarás en él. Haciendo esto, harás prograr tu camino. Y todo te saldrá bien. La fe está alineada a la palabra de Dios. Por eso nos abrega a nosotros. Porque queremos vivir con placer a todo el mundo, menos a Dios. Entonces, desde que tú empiezas a someterte a la palabra, tu fe se incrementa. Y cuando tú oras, lo que tú oras creyendo, viene sobre ti. Mira lo que dice Marcos, capítulo 12. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Marcos? Verso 24. Por tanto, os digo. Que todo lo que pidieres, orando. Para los que dicen que no hay que orar. Orando. Ay, ya. Dejé que lo recibiréis y lo vendrá. Entonces, la fe es el interruptor que da paso a lo que tú pides cuando oras. Por ejemplo, cuando tú entras a tu casa y abre la puerta, hay interruptor que prende la luz. Sí. ¿Qué hace el interruptor? Eliminar la corriente para que pase al bombillo. Cuando tú le das al interruptor, tú le das paso a la corriente que llegue y prende. Eso es la fe. La fe es el interruptor que en oración da paso a lo que tú vas a recibir cuando tú lo crees. Entonces, es muy importante que el que ore lo haga creyendo. Amén. Con la seguridad de que no lo estoy mirando, pero como la vida lo dice, así será. Por ejemplo, cuando yo estoy atravesando por un problema de salud y me toca orar. ¿Cómo debo orar? Señor, mira lo que dice el médico. El médico comprobó las analíticas y dice que yo tengo esto. Pero, ¿qué dice tu palabra? Que tú fuiste herido por mis rebeliones, molido por mis pecados, que el castigo de mi paz fue sobre ti y por tu llaga. Hoy yo soy curado. Yo estoy creyendo lo que dice su palabra y lo estoy trayendo a mi vida. La fe atrae a tu vida lo que tú estás en este momento demandando en oración, pero conforme a la palabra. La oración mía tiene que estar alineada a lo que está escrito. Por lo tanto, cada vez que tú oras, Joel, tú tienes que tener contacto con lo que Dios prometió, con sus promesas que son para ti. Él dice, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tú le estás diciendo al Señor, mi hija, la pequeñita, ella no va a mendigar porque ella es hija de un justo. ¿Quién es un justo? Un justo es alguien que dejó de vivir por su propio criterio, sino que vive por la legislación de la palabra de Dios. Ese es un justo, aquel que ha sido justificado por medio de la fe. Por lo tanto, es muy importante, Joel, que tengamos la seguridad de que cuando oramos, lo que está escrito vendrá sobre nosotros. Porque lo dijo alguien que no miente. Lo dijo alguien que es fiel a lo que prometió. Dios es suficientemente fiel para cumplir, Joel, lo que ha prometido. Ahora bien, hay algunos elementos que se convierten en la guillotina de la fe. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la duda. La duda me hace perder los recursos que yo voy a acceder a ellos por medio de la fe. No hay ambiente para eso. Exactamente, tú ves lo contrario. Esto está muy feo, está muy mal. Hay escenarios desconocidos para ti que te hacen dudar. Hay escenarios que te golpean. Por ejemplo, tú dices que Dios sana. Y de repente te traes un paralítico que tú lo ves delante de ti para que tú lo sabes. Y tú dices, ¿y ahora? Lo que tú estás mirando, lo que tú estás mirando ahí está golpeando lo que tú crees. Ahora tú tienes dos cosas. O te alineas a eso, o te alineas a la palabra. La fe en todo el escenario. Por ejemplo, uno que yo estaba con un joven que me llevaron a un lugar a reprender un demonio que tenía cinco días un joven endemoniado. Lo tenían amarrado con cadenas en un sector de San Pedro de Macoría. Y yo me fui con un joven a reprender ese demonio. Cuando vamos allá, tenían al demonio, al joven endemoniado amarrado. Yo le dije, suéltenlo. Y me dijeron, no. No se puede. Yo tengo demasiado lucho para amarrarlo. Ay, mi madre. Si usted va a dar ore fudela ahí amarrado. Pero lo primero que yo estoy estableciendo en ello, la seguridad de que hay que soltarlo. Exacto. Esto decía Fébalo que yo estaba mirando. Fue una señora que se empantalonó, como dicen, y creyó. Y dijo, no sueltenlo, porque no vino a eso. Lo soltaron. Y cuando yo fui y me acercé al demonio, le dije, te vine a echar fuera. Él me dijo, no, él es mío. Digo, yo no vine a preguntarte, vine a desahogarte. Ay, 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 ay. Con autoridad. ¿Sabes lo que dijo el demonio? No me voy. Y dijo, usted es un mentiroso. A quien yo le creo fue el que me dijo que en su nombre te vine a echar fuera. Y cuando le puse la mano, brincó para arriba y cayó en el suelo. El joven que está al lado mío se estaba asustado. Y le digo, tú tienes peor. Échalo fuera. Y le dijo, tú estás en pecado. No. Tú crees. Ven encima de él. Porque hay escenarios que te confrontan. Confrontan lo que dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos a los enfermos y sanarán. No soy yo quien sanó, pero hay una promesa. Y de que él tiene un problema, dice, pastor, tengo otro problema. Te voy a decir algo, Joel. Nunca desaproveche la oportunidad de orar por un problema. Todo el que tiene un problema y te dice, Joel, ora por mí, ora. Y tú vas a tomar sobre ti las promesas bíblicas en esa oración. ¿Qué yo hice con ese demonio? Señor, tú dices que estas señales me seguirán. Andan conmigo, están aquí. Y ahora en el nombre de Jesús. El muchacho fue libre. Eso fue en el sector 24 de abril de San Pedro y Macorí. Esa noche hubo fiesta. Todo el que estaba ahí se entregó a Cristo porque vieron la fe de un hombre con barba. Qué bueno que el plan de Dios no se limita a apariencias. Así es. Algo de lo que él dijo, de uno de los tópicos que él estaba hablando. Tengo fe, estoy viviendo por fe. He visto los milagros de Dios en muchísimas partes de obrar en mi vida. Pero llega un momento, lo que usted habló de la duda, que humanamente hablando es válido que yo pueda flaquear o pensar. Dios lo va a hacer otra vez. Sí. Mira, cuando Pedro iba caminando en las aguas, él estaba caminando en la palabra. Ven. Jesús llamó a Pedro. Pedro sacó el pie del barco y empezó a caminar. Pero en el camino dudó. Dudó. ¿Cuándo duda? Cuando quita la mirada de Cristo y la pone en el viento. ¿Dónde la gente flaquea? Cuando quita la mirada de Cristo. La palabra te manda a poner los ojos en Jesús. Que es la palabra. Cristo es la palabra viva. El verbo hecho carne. Ha habitado en nosotros. Cuando tú quitas la mirada de Cristo y miras las circunstancias, el problema, la batalla, la deuda, que me llamamos a creedores. Y pones la mirada en eso. Pero tú empiezas a perder los recursos que están por visto en la palabra. ¿Es normal que la duda no visite? Es lo que le digo. Es normal que te visite porque... Pero que no se mude conmigo. No, te voy a decir algo. Yo quiero que tuve la atención en este momento. La duda viene a quitarte los recursos de Dios para tu vida. Esa reserva. Ella viene a eso. Cuando Pedro duda, se hunde. Y dijo, salve a mi maestro. La segunda oportunidad. ¿Qué vino el Señor? Se acercó, lo tomó y lo llevó. Hay una segunda oportunidad para el que cree. Siempre para el que cree habrá oportunidad. No importa. Pero quiero aclarar algo. Hay personas que vienen obstáculos a su vida a eliminar su fe. Y ellos se dejan eliminar por la duda. La duda viene a tu vida para eliminarte. Si la dejas albergar en tu vida, te vas a sacarse de circulación. Por ejemplo, hay hombres que no creyeron a la palabra. La palabra le dijo que tenían que ser fiel a sus esposas. Vino un problema al matrimonio. Se divorciaron. Ese problema que vino, te eliminó. Para tú hablar de lo que es el matrimonio. ¿Cuántas personas no pueden hablar de matrimonio ya? Porque están eliminados por el divorcio. En una ocasión yo hablé con un joven. Le dije, ¿por qué divorciaste? Porque mi mujer es el diablo. Y yo le dije, pero mira, el diablo se resuelve fácil. Y el Señor lo reprenda. La palabra de Dios tiene solución para cada problema. Te voy a decir algo, Joel. Tú tendrás que eliminar en tu vida todo lo que venga en contra de la palabra. El tú estar casado con Idekel, tú tendrás que eliminar día tras día los obstáculos que van a venir para que tú permaneques junto a ella. Amén, así es. Tú no puedes dejar que los obstáculos te eliminen a ti. Para Idekel no es fácil. ¿Te diste cuenta? Entonces, tú tienes que saber que la felicidad consiste en eliminar en tu vida todo aquello que te impide creer lo que Dios dijo. No importa las circunstancias que tú puedas estar atravesando. La palabra de Dios tiene recursos para la solución a los problemas. Mire, lo que usted dice está bonito. Bien. Está muy lindo. Está bien. Ahora, hay gente en su casa. Por ejemplo, yo he pasado un momento difícil. Pero yo tengo un celular. que si veo que se está complicando el asunto, yo hago un par de llamadas y hasta resuelvo. Ahora, hay personas que en estos momentos lo están viendo a usted que su vida está complicada con deuda, lo están por desalojar la casa y no tienen ni un celular para salir de la fe y llamas a alguien. ¿Qué le decimos a esa gente hoy? Que ellos tienen un celular mejor que ese. Y tienen la oración. ¡Wow! ¡Dios mío! La oración es el celular que te conecta con la fuente de provisión que es el padre. Así es. Todo está ligado y conectado a una fuente. No necesito entender. Cuando usted desconecta de la fuente, pierde el suministro, quítale todo el micrófono. ¡Wow! No se oye. ¿Por qué no se oye? No se oye. ¡Wow! Aquí está el micrófono. No se oye. Se desconectó el suministro. ¡Dios mío! Ahí, ahí está. ¿Qué significa? Se oye ahora. Ahí se oye. Donde quiera que tú estés, si te conecta la fuente, el suministro va a llegar a tu vida. Entonces, no importa que tú tengas recursos naturales, hay un recurso espiritual que esté en todo lugar, todo tiempo, horario corrido, abierto los domingos, no importa la hora, en la madrugada, no importa las circunstancias, tú tienes recursos de la fe y la oración que tú puedes pedir confiadamente. No será pastor que muchas veces oramos por algo. Adelante de Dios y estamos tan apegados a lo material y a esta vida que tenemos miedo de que Dios haga su voluntad y que su voluntad sea que te muera o que te quite en el carro o que te quite en la casa. O que no te vaya a gustar su voluntad. Como que no te hace miedo de decir, como Señor, da tu voluntad. Sí, pero cuidado. pero nosotros le decimos al Señor en oración y que te vas. Señor, elimina en mi vida todo lo que no sea tuyo y tú pierdes a dos amistades tuyas que te dan beneficio de la quita porque ellos te dan beneficio pero no graban a Dios. ¡Ay, Dios mío! Entonces, hay oraciones que tú no haces y tú la disfrutas porque Dios va a eliminar de tu vida cosas que a Él no le agradan. Hay relaciones, amistades, contactos tuyos que te son beneficiosos pero que son nocivos para tu vida y Dios lo elimina. Entonces, por eso, la voluntad de Dios no tiene atractivo para todo el mundo porque la voluntad de Dios solo habla a Dios. Hay gente comentada. Hay gente comentada. Ruth García está desde California. Está desde California. Dice, cuando estamos llenos del Espíritu Santo cambia nuestro entorno. La atmósfera es diferente y sucede algo sobrenatural. Mira, también se comentó Gerson Kelly estaba conectado con nosotros. Gerson Kelly. Gerson Kelly, muchas bendiciones, hermanos míos. Gerson, te saludamos de manera especial. Ahí está Elizabeth Lorenzo también conectada con nosotros. nos salida en este momento. También está Eskelin Prande ahí saludándonos. Qué bueno que están conectados con nosotros. Pastor, nos quedan cinco minutos. Déjame preguntarle esto, Pastor. En la misma línea que le estaba hablando, a mí me duele algo que el Señor quitó de mi vida o alguien específicamente. No es personal, pero sí es personal. Porque a todos nos han quitado algo. Claro, claro. A todos nos han quitado algo. O sea, hay un dolor latente de alguien que me quitaron, que me dolió, de varias personas en realidad, que nos quitaron y que nos duele todavía. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Seguir obrando para que Dios sane la herida de esa partida de esa persona que se fue que me dolió o que restaure eso? ¿Cómo es el asunto? Mira, hay momentos que tú tienes un nacido. Fiesta no, porque me duele. Tú tienes un nacido y te primas la pus. La pus te va a producir dolor cuando te la están sacando. Hay gente que tú vas a sentir el dolor porque ellos te dan la pus de tu vida. Y Dios se va a encargar de sacar los putrefactos, los dañados, que va a producir dolor porque te va a sanar. Va a ciclatizar, verás la bendición de Dios, verás recuperación sobre tu vida porque Dios te va a quitar parásitos de tu vida que no te convenían. Hay muchas cosas que no son listos pero no convienen. Te voy a decir algo en este tiempo ya de cierre. La Biblia dice que en el reino de Dios la justicia de Dios se recibe por fe y para fe. Lo que a otro le cuesta dinero le cuesta fe. Es decir, todo lo que Dios hace en tu vida es para que tengas fe y tu fe vaya en aumento. Dios nunca irá en contra de tu fe. Todo lo que Dios hace en tu vida aun lo que te quita y que te duele es para que tu fe se fortaleque y lo que hoy tú no entiendes mañana lo entenderás y sabrás que valió la pena yo te lo quitaré. ¿Cómo activamos hoy la fe? Como yo digo hoy tomo la decisión a partir de ahora verdaderamente mi fe va a crecer. ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? Bueno, para que mi fe se aumente yo tengo que tener contacto con la palabra. Yo tengo que tener una guía de lectura bíblica. Hay muchos cristianos que comen todos los días pero no le la pilla todo bien. Pero son cristianos. ¿Cristianos vivianos? Ocho es, pero más del 90% Pero yo te voy a decir yo te voy a decir algo Joel ¿Por qué Dios compara la relación entre el matrimonio como la relación entre él y la iglesia? Porque Dios le interesa una comunión diaria con su pueblo. Te voy a decir algo si tú solamente habla con Idequiel los domingos tú eres un religioso. Se muere, se muere, se muere. A Dios le interesa una comunión diaria con su pueblo en oración y su palabra. Tú no puedes hablar con Idequiel solamente de los domingos. No, no. Como hay hermanos que solamente los domingos en el culto hablan con Dios. En la oración colectiva no oran, no leen la palabra. Entonces, ¿cómo yo hago para que mi fe se aumente día tras día teniendo un contacto con la palabra, escuchando música que alimenten mi alma, mi espíritu, teniendo contacto con mensajes de la palabra del Señor, esto alimenta y aumenta mi fe. Así es. Por ejemplo, la fe, la parte final, pastor, la parte final va junto con la obediencia o Dios puede ser cristiano desobediente y tener mucha fe. No, no es posible. No existe ser cristiano desobediente. Porque te voy a decir algo, fe es una acción correspondiente a lo que creo. Es decir, no me digas a mí que tú eres como los demonios que crees y tiemblas como obedecen. Es decir, la fe añade una acción correspondiente, la fe se corresponde a lo que creo en obediencia. Entonces, tienes que saber que yo voy a obedecer lo que creo. Si no, mi fe es falsa, mi fe es fingida, mi fe no es genuina, mi fe añade esa acción que se corresponde a lo que yo creo. ¿La fe tiene que tener amor? ¿El cristiano con fe tiene que tener amor? Claro que sí. Claro, porque la fe... Yo tengo mucha fe, pero yo no voy a... La fe atrae la simiente de Cristo a mi vida, como dice Efesios capítulo 3, que Cristo habite en nosotros por medio de la fe y produzca en nosotros anchura, longitud, profundidad de amor. La fe en un hombre, en una mujer de Dios, lo hace capaz de tres cosas. Número uno de creer, de amor y de obediencia. Eso acompaña la fe, amor y obediencia. Son los ingredientes que nutren y fortalecen nuestra fe.